Con mucho amor espero que esto que voy a contarte sea para ti una vitamina para tu alma, que te ayude a reflexionar y que te ayude a sentirte mejor. Con todo mi amor te lo comparto. Hoy quiero compartirte el poder que tiene para sanar tu vida, la paciencia. ¿Eres una persona paciente o por el contrario eres una persona impaciente? La paciencia es la ciencia de la paz. La ciencia de la paz, esa ciencia que te ayuda a equilibrar tu sistema nervioso, que te ayuda a sentir la perfección de todo lo que está sucediendo. Esa ciencia que te ayuda a vivir con salud, con armonía, a que puedas sentir que tienes tiempo para todo y que el tiempo está a tu favor. Paciencia, la ciencia de la paz. Si en este momento no estás donde quieres estar, paciencia. Si no tienes lo que quieres tener, paciencia. ¿Sabes por qué? Porque la paciencia conectada al amor va a traer a tu vida todo de manera perfecta y adecuada, en el lugar, en el momento y en la situación perfecta y adecuada. ¿Sabías que para que tú puedas vivir algo, para que tú puedas materializar eso que tanto anhelas y deseas, tiene que haber un cambio planetario? Y eso que tú vas a materializar, también tienen que unirse personas, situaciones, para que se pueda concluir. Y que eso que vas a materializar va a cambiar tu historia y va a cambiar la historia de las personas que están en ese proceso y va a cambiar la historia del planeta. Así de importante es cualquier materialización, cualquier experiencia. Y eso, ese proceso transformador y evolutivo, se merece que lo vivas con paciencia. La ciencia de la paz. Esa paciencia te va a ayudar a sentir tu pecho abierto, a poder sonreír, a vivir aquí y ahora con lo que tienes, dando gracias por todo lo que has conseguido ya. Esa paciencia va a equilibrar tu tensión, va a armonizar tu sistema nervioso y te va a conectar con la divinidad. Así de poderosa es la paciencia, la ciencia de la paz. Sabes que en nuestra membresía día a día trabajamos todo lo que tiene que ver para que mejores tu salud, todo lo que tiene que ver con tu calidad de vida, todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional y todo para que pueda vivir una vida plena en cuerpo, mente y alma. Espero que lo que te he contado te ayude. Y cuéntame, ¿te sientes igual o diferente? Chao, mi corazón.